Que se escuchen los aplausos. Pidoso, rencoroso, y lo peor, señor, es que así lo amo yo. Porque a Glitz llega una leyenda. Si me convence, está aquí adentro de la isca. La Ronca de Oro. Una mujer que logró unir a un país solo con su voz. Déjate cautivar con su historia. La Ronca de Oro. Gran estreno, lunes 30. Por Glitz.